Buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias, fin de semana, somos el noticiero de todos. Importante avance para las relaciones entre Colombia y Venezuela. A tan solo 40 horas de la reapertura de la frontera, los ministros de defensa de los dos países se reunieron en Táchira y acordaron una mesa de diálogo para la zona. Katy Sánchez, buenas noches, ¿en qué consiste la idea? Buenas noches, Damaris. Dos fueron los puntos fundamentales en la reunión. El primero, la reapertura de la frontera colombo-venezolana, que será el lunes 26 de septiembre a las 10 de la mañana. Y el segundo, trabajar a favor de la seguridad de ambos países a través de las buenas relaciones políticas. El encuentro ocurrió dos días antes de la reactivación de la frontera entre los dos países, luego de que el ministro venezolano, Vladimir Padrino, recorriera el puente Simón Bolívar y entregara detalles de lo que se hablaría en su reunión con Velázquez. Hemos convenido que se establecerá una mesa técnica, política entre los viceministerios. Además de la reapertura, los funcionarios hablaron sobre la seguridad, por lo que fue creada una mesa para trabajar en un cronograma que permita definir tareas. Reunión en la que hemos definido algunos puntos iniciales con miras de un lado a la apertura del próximo 26, pero de otro a lo que significa reconstruir relaciones de confianza. El ministro Velázquez dijo que hay dos temas prioritarios. La reunión fue realizada en el destacamiento 2-12 del comando de la zona número 21 de la Guardia Nacional Bolivariana. Al final del encuentro anunciaron más reuniones para combatir la inseguridad de manera conjunta. Dos noticias para finalizar. La primera, el gobernador de Táchira, Venezuela, anunció que desde el lunes será reforzada la seguridad en la zona de frontera para evitar robos y así combatir también bandas criminales. Y la segunda, el jueves y viernes de la próxima semana, el presidente Gustavo Petro y los ministros realizarán el primer retiro en la hacienda Ato Grande, al norte de Bogotá. En el encuentro definirán la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Desde la sala de redacción, informa Katy Sánchez, RTBC Noticias Conectados 24-7. Katy, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de...